de educación en San Borja, donde busca reunirse con congresistas de la comisión de negociación con el miedo. Más temprano, los maestros en huelga estuvieron en la plaza San Martín. Antes, recordemos, habían estado en el parque Kennedy. Allí, Castillo negó que en Arequipa y en otras regiones la huelga se haya levantado. ¿Cómo está? Bienvenida a 90 Noche. Vamos a actualizar la información de los maestros. Esta reunión, o presunta reunión del Ministerio de Educación, Diana Pozo, adelante con la información. Lorena, ¿cómo estás? 12 de la medianoche y todavía continúa Pedro Castillo, quien es dirigente y representante nacional de los profesores en huelga, que ya suman el día de hoy su día 76. Por supuesto, aquí también permanecen maestros que están acompañando a este grupo de representantes regionales también que han ingresado a la sede del Ministerio de Educación aproximadamente a las 8 y 15 de la noche. Se tiene conocimiento Lorena, que también ha ingresado una comitiva de parlamentarios mediadores de este diálogo, liderados por César Villanueva, y entre ellos también estaría Jorge del Castillo, Tania Pariona, Edmundo del Águila y Vicente Ceballos. Estarían ellos a la espera, se tiene entendido, de la Ministra de Educación, que recordemos, ella estuvo muy temprano en la región de Piura realizando actividades. Todavía, por supuesto, el Ministerio de Educación no ha confirmado si es que en efecto la titular de ese sector participaría o no de esta reunión de diálogo, en donde se buscaría poner fin a esta huelga que se ha mantenido por 76 días. En tanto, nosotros vamos a permanecer aquí a la expectativa de lo que se pueda finalmente resolver en esta reunión, que por supuesto no había sido pactada, ni tampoco se había coordinado. Es por ello que todavía el Ministerio no ha dado información oficial al respecto de la participación de la Ministra. Lo que sí sabemos es que por lo pronto está Pedro Castillo junto con estos congresistas mediadores. Bueno, vamos a estar esperando a ver qué sucede, porque hay un punto en el cual no se pudo resolver, donde se entrampó la negociación la última vez, que es en el tema de la evaluación docente. Vamos a ver qué sucede, si llega la Ministra, son las 12 y 2 de la noche, llegará o no. Vamos a estar atentos, Diana se va a quedar en el lugar. Retomamos la comunicación en todo caso para estar al pendiente, porque nos interesa que esta huelga se levante, que los chicos vuelvan a clases. ¿Qué ha pasado esta mañana? Resulta que los profesores decidieron cambiar el punto de concentración. Ellos se habían trasladado desde la Plaza San Martín hasta el Parque Kennedy en Miraflores, donde se produjo un enfrentamiento con la policía. Los vecinos miraflorinos corrían desesperados. La nube de gas lacrimógeno dispersada desde latas de aerosol contra los profesores era insoportable. La guerra se desató, porque Pedro Castillo, presidente del Comité de Lucha Nacional del SUTEP, apareció en el lugar para respaldar la medida. El profesor Castillo se encuentra en la parte de adelante. Profesor, quisiéramos conversar con él, pero como ustedes pueden ver, como siempre, él está rodeado de un grupo de personas que impiden que la gente se pueda acercar. Por favor. Esta vez los profesores decidieron cambiar de punto de concentración. Ahora se trasladaron aquí al Parque Kennedy. Su objetivo era marchar por la avenida Pardo, pero la policía lo impidió. No, pero por el Pardo hemos establecido, señor. No, señor, vamos por Arequipa, por favor. Vamos por Arequipa. Vamos por Arequipa. Ya está cerrado el tránsito. Todo periodista que trataba de acercarse a Castillo era agredido por su cordón de seguridad. Pedro Castillo aprovechó para aclarar que el último jueves, cuando se produjo un enfrentamiento en la avenida Abancay, no le dijeron que se tire al suelo, sino, según él, que se retire. No, lo que me dijeron es que me retire, que no me enfrente a la policía y a la bomba. Lo que pasa es que le han quitado otra letra y al final me hizo otra cosa. Además, negó que el Ministerio de Educación esté brindando puentes aéreos a los docentes. No, totalmente falso. No, no, no hay ninguno. Lo lamentable fue ver cómo los docentes pisaban el gras y las plantas, perjudicando el ornato del parque. Además, los turistas y vecinos se mostraron incómodos, porque en esa zona están prohibidos los ruidos molestos, pero los manifestantes llevaron cornetas. El recorrido cruzó cuatro distritos hasta la Plaza San Martín. Y desde Piura, la ministra de Educación, Marilu Martens, dio un balance de las regiones que volvieron a clases. Ya tenemos más del 50% de profesores que han regresado a las aulas y esperemos que esta tendencia, que es bastante buena y agresiva de regreso, siga siendo así el día de mañana. Sin embargo, exhortamos. Exhortamos a todos los profesores y profesoras a que hoy día ya prevalezca lo más importante que son nuestros estudiantes. El Ministerio de Educación ha cumplido con todos los pliegos, los diferentes petitorios que creemos que han sido justos. Bueno, estas declaraciones han sido antes de la llegada de Pedro Castillo al Ministerio de Educación. No sabemos cómo va a cambiar el panorama, pero más allá de la información oficial, un equipo de Latina hizo un recorrido por diferentes colegios para verificar si se reiniciaron las clases. Vamos a ver qué fue lo que encontró Karina Chávez. Paulatinamente, los colegios reanudan el dictado de clases. En un recorrido notamos que se dio parcialmente, pero también hay escuelas con problemas. En el colegio 81-58 no hay clases, como ven. No hay profesores. Los apitos estamos aquí, pero no nos dan razón ninguna, ni la directora, ni nadie. En el colegio Mercedes Cabello, las alumnas van a clases, pero a falta de profesores, pasean en el patio. Después de dos semanas de estar fuera de las aulas, los 800 niños de primaria del colegio Miguel Grau, en San Juan del Urigancho, regresaron a clases. Pero los 800 alumnos de secundaria seguirán esperando en sus casas, porque los profesores no levantan la huelga y los padres no han visto nuevos maestros contratados. Las primarias están viniendo normales, pero las secundarias aún todavía no han hecho. Algunos profesores también hacen clases y no saben, vienen solamente a enseñar y algunos no saben. ¿Cuál es la situación en el Colegio Nacional Manuel González Prada, en Campo? No hay clases. La ministra, ¿por qué no se pone a pie? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué se queda ahí sentada, como ella se gana su plata? Bien sentada, ¿qué? ¿No piensen los niños? Más de mil alumnos sin clases desde el 8 de agosto. Un grupo de padres a favor de la huelga y otros en contra. Hemos llegado al Colegio Chavín, en el distrito de Breña, y si hacemos un recorrido por las aulas, se van a percatar que aquí ya se han restablecido las clases. Levantaron la huelga luego de estar ocho días con sus labores paralizadas. Los más de 200 alumnos pudieron recibir con tranquilidad sus clases. Secundaria y primaria del Colegio Teresa González de Fanny, las clases paralizadas. Los únicos que no están afectados son los niños de inicial. Y la primera sala de la Corte Superior ha declarado... No, más bien vamos a hablar de lo que pasó en ICA. Este caso con la madre de la ex ministra, Ana Jara. Ya sus restos llegaron hasta su vivienda en ICA, donde van a ser velados. La también ex congresista estuvo acompañada de sus familiares y desde sus amigos. Nuevamente, en ICA Jara ha reiterado que la muerte de su madre se debió a una falta de atención oportuna en el hospital Rebagliati, donde le pidieron su DNI físico, el documento en azul, el celestito, para ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Como no lo tenía, le ordenaron sacar un duplicado. Ella llegó a las once y media de la noche, trasladada desde ICA. Bueno, al final, a las diez de la mañana del día miércoles, va a ser enterrada en el cementerio Parque del Recuerdo de ICA. La noche del día domingo, con alegría con mis hermanos de que nos habían dado por lo menos una esperanza de que podía haber un mayor confort o respuesta a su atención y la estoy regresando en un ataúd. Ana Jara, la ex-premier del gobierno, atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Yolanda Velázquez, su madre, quien sufría de una fibrosis pulmonar, falleció dentro del hospital Edgardo Rebagliati. Según denuncia Jara, por no haber sido internada oportunamente en el área de cuidados intensivos, solo por no tener durante la emergencia su documento de identidad. Y ante el hecho, separaron al jefe de guardia, la técnica y doctora encargados de la atención. La madre de la ex-ministra estuvo internada desde el martes pasado en un hospital de salud de ICA. El domingo por la noche fue referida al Edgardo Rebagliati. Al llegar pasada la medianoche al hospital, según denuncia la ex-premier, A pesar de su estado de salud, Yolanda Velázquez permaneció en el área de traumachoc y no fue internada en cuidados intensivos por un trámite burocrático. El jefe de UCI también, que cuando se le consulta, se le dice que no puede ser atendido si no ven físicamente el DNI. A pesar que en la pantalla, el monitor, cuando ellos acceden a la consulta en línea, sale el rostro de mi madre y sus datos generales, porque además mi madre era asegurada. Una conducta despectiva, de desprecio. A eso se suman los maltratos del personal médico del que asegura fue víctima. Un médico me señala que vaya al internet, textualmente, vaya al internet y vea cuántos pacientes con el cuadro clínico de mi madre sobreviven. Encontraré que aproximadamente a nivel mundial, que sea, me dijeron, en Perú, en China, en Japón, solo se salva el 3%. En mérito a las estadísticas, yo tenía que prepararme para un fallecimiento. Y yo le refuté al doctor y le dije de cuándo acá se aplica atención médica en razón de las estadísticas. Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de Salud, informó que José Zúñiga, el jefe de guardia, la técnica y la doctora encargados fueron separados de sus cargos y que ya se realiza una investigación y auditoría médica para sancionarlos. Exigir el DNI físico cuando sí se tenía el DNI impreso por el sistema de RENIEC y ahí se genera el retraso que es el tema que estamos investigando en detalle. Durante la mañana llegaron al velatorio del hospital distintas personalidades, entre ellas la también exministra Tausen, el congresista Mauricio Mulder y la periodista Magali Medina, quien brindó su respaldo a la familia. Bien, bien golpeada y sobre todo indignada por lo que han sido las últimas horas de la vida de su madre. Además de los arreglos florales de la ministra de Salud Patricia García y de la expareja presidencial Nadine Heredia y Ollanta Humala. Ana Jara no descartó denunciar a la institución y pidió se realice una reestructuración del sistema. De comprobarse la grave infracción, Esalud recibiría una multa de más de dos millones de soles. Y ante lo ocurrido con la madre de la exministra Ana Jara, la superintendencia de Salud, ha anunciado la sanción administrativa que podría recaer sobre Esalud. Ahora, por ejemplo, vamos a pedir que nos den toda la información correspondiente desde la historia, perdón, desde la historia clínica desde ICA, porque la señora está hospitalizada desde el 22 de agosto. Y de ahí en adelante vamos a investigar todo, todo, todo con detalles, con horas, cómo fue el traslado, quién ha trasladado, por qué, todo ese detalle lo vamos a investigar. Esa es una investigación de caso. Y después de eso vamos a llegar a una conclusión. Esa conclusión va a ser si hubo o no infracción. Aparentemente sí. Y estimo que esa infracción va a ser muy grave, que equivale hasta 500 suites. ¿Y esa sanción es solo para la institución? Es para la institución. El Ministerio Público determinó que hubo concertación ilegal en el proyecto bandera de Ollanta Humala, El Gasoducto del Sur. El testimonio de un colaborador eficaz señala el rol que jugó Nadine Heredia en este megaproyecto. Porque esto es un nuevo capítulo en la historia del gas del Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Palmas y la foto de celebración de aquel 23 de julio del 2014 por la firma del contrato del gasoducto surperuano. Jorge Barata, el hombre fuerte de Odeberch en Perú, no disimuló su alegría. Tres años después, todo es distinto. El Ministerio Público explicó en estas 139 páginas cómo es que un funcionario del gobierno de Ollanta Humala habría concertado con Odebrecht el megaproyecto de 7.300 millones de dólares, buscando primero descalificar a la competencia de la brasilera. El acuerdo subrepticio se materializó con la descalificación final del postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur como consecuencia del desarrollo de acciones previas y estratégicamente concertadas. El funcionario denunciado no es otro que Edgar Ramírez Cadenillas, quien presidió el Comité de Selección de Proinversión, que entregó la obra a Odebrecht. Pero no es el único. Buenas, ¿la señora Claudia Jocama? Sí. ¿Cómo está? ¿Carla Navea de Latina? ¿Canal 2? No, se ha equivocado. Claudia Teresa Jocama, la apoderada del consorcio constituido por Odebrecht, es denunciada también por colusión agravada. Y es que previa a la concesión, Edgar Ramírez fue consultor de Odebrecht, donde Claudia Teresa Jocama laboraba. Su cercana relación, según el Ministerio Público, habría servido para direccionar el proyecto. Pero ¿cómo es que Edgar Ramírez y Claudia Teresa Jocama fueron colocados en tan estratégico lugar? Latina tuvo acceso, en exclusiva, al relato del colaborador eficaz en el caso Gasoducto del Sur. A pedido de Jorge Barata, y ponen otra vez, a pedido de Odebrecht, al señor Edgar Ramírez Cadenillas, quien era de confianza de Odebrecht, dado que años anteriores había trabajado para la misma empresa. Esto es Odebrecht. Dicho cambio fue realizado por orden de la señora Nadine Heredia. De Claudia Teresa Jocama, afirma lo siguiente. Tengo conocimiento de que la señora Teresa Jocama Cuae ha tenido varias reuniones durante 2003 y 2014 con miembros del comité para adecuar las bases a favor de Odebrecht. Esto es antes del otorgamiento de la buena pro del proyecto gasoducto surperuano. La fiscalía ha propuesto penas privativas de la libertad por 7 y 6 años para Ramírez y Jocama, respectivamente. Bueno, en Noventa Noche inauguramos también bloque deportivo. Ya me estaba sintiendo discriminada y por eso ha venido Fernando Aguskis acá para darnos la información. Muchas gracias Lorena por la bienvenida. Al volver el deporte se encuentra de luto. Hoy fue encontrado muerto en Estados Unidos el reconocido atleta peruano Davis Torrance. Los detalles más adelante. Pero también, ojo, atención, la blanquirroja ya está completa. La selección se prepara para el encuentro con Bolivia. Volvemos con los deportes en Noventa Noche. Comenzamos con la información para indicar que el atleta peruano David Torrance, quien representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue hallado sin vida dentro de una piscina común en un complejo, en un condominio en Arizona, Estados Unidos. Los empleados de los condominios se encontraron al corredor peruano e inmediatamente llamaron al 911. La policía dijo que no había signos de una participación de un tercero y que tampoco se encontraron evidencias de un atraque al atleta, por lo que se sospecha de un lamentable accidente. Triste noticia para el deporte peruano que se encuentra en este momento de luto. Pero vayamos ahora a la información que tiene que ver con la selección peruana. Jefferson Farfán se sumó a los trabajos de la selección y se mostró emocionado de volver a vestir la blanquirroja. Jefferson Farfán captó la atención de todos en Videna. Y es que la foquita ha vuelto a entrenarse con la blanquirroja después de un año y cinco meses. El delantero de Locomotiv de Rusia ha empezado a ser protagonista en su club. Ha tenido ocasión de jugar seis partidos de la Liga Rusa anotando dos goles. La foquita asegura estar en su mejor momento para jugar por la selección. ¿Qué nivel te ahora muestra? Ha sido complicado por las lesiones graves que he tenido, pero siempre he estado con la mente positiva de que en algún momento me voy a recuperar. Llegó el momento y estoy muy contento. Aunque es algo que no lo inquieta, Jefferson Farfán podría recibir un buen obsequio de bienvenida. Cristian Cueva estaría decidido a entregarle la camiseta número 10. Recordemos ahora más temas de la selección nacional. Paolo Guerrero llegó al Perú en medio de un gran tumulto. El delantero aseguró sentirse feliz por el regreso de su gran amigo a la selección, Jefferson Farfán. Llegaron dos futbolistas más a la selección. Se trata de Cristian Cueva y Paolo Guerrero, quienes concitaron la atención de los medios de comunicación en su totalidad. Ambos tuvieron distintas actitudes. Mientras el depredador declaró a la prensa deportiva, el jugador de Sao Paulo se fue en silencio. Guerrero saludó el regreso de Farfán a la selección, quien retorna luego de más de un año. Estoy feliz de que él haya vuelto, de que esté jugando muy bien, que venga haciendo goles, así que lo vamos a necesitar mucho el día jueves. Asimismo, señaló sentirse optimista en estos dos partidos. Hay mucho optimismo, mucha confianza, así que esperemos sacar los resultados que están previstos en nuestro objetivo. Finalmente aseguró que Bolivia es un rival de temer, pues primero debemos pensar en nuestro partido de local. Asimismo, sentenció que el fallo del TAS no los distrae. Un tema que la dirigencia lo tiene que resolver. Nosotros los jugadores nos mantenemos. No, no, no. En nada. Tenemos que concentrar en ganar a Bolivia. Un rival muy duro, difícil. Últimamente creo que les ha ido muy bien jugando fuera. Primero pensar en Bolivia y después iremos a pensar en... Hasta aquí entonces la información deportiva. Volvemos mañana con mucha más información. En el Perú hay mucho talento, pero pocas veces podemos verlo. Por eso en la tina nos hacemos cargo y nos convertimos en la gran vitrina de la moda peruana. Desde hace unas semanas, Miluk está a cargo de la marca peruana RM Atelier. Continuamos con la información porque les hemos dicho lo importante. En la tina nos hemos convertido en la gran vitrina del talento peruano. ¿Cómo? A partir de ahora los conductores usamos diseños peruanos. Pero también en nuestra programación vamos a ver videos de nuestros músicos. Cuando recuerdo el 2017, viene a mi mente todos estos muchachos talentosos que se querían dar a conocer. Había demasiada disparidad, mucho talento y poca vitrina. No escuchabas música peruana. Pensábamos que mejor era lo de afuera que lo peruano. Vivíamos como unos tontos acomplejados. Como jurado no solamente bastaba estar sentadito. Teníamos que ser juez y parte. Nos hicimos cargo junto con la tina. Utilizamos al propio canal como vitrina. Las bandas, los artistas empezaron a hacer las canciones de los programas. Eso fue un hit. Y los presentadores solo usábamos ropa de los diseñadores peruanos. Hoy el talento en el Perú ya es una industria. No solo ha cruzado fronteras, ha cruzado planetas. Si eres artista y eres bueno, vives de ser artista. Ya nadie te pregunta, ¿y de qué vives? Esas son las delicias de hacerse vieja. Porque ahora veo a los peruanos que quieren a su cultura, que nos respetamos, que valoramos. Si hoy el amor por nuestra música, por nuestra moda, trasciende planetas, es porque en ese 2017 no fue yo soy, fuimos todos. Todos nos hicimos cargo. En la tina nos hacemos cargo del talento peruano. ¿Y tú? ¿De qué te haces cargo? Muchísimas gracias por su sintonía. Usted está bien informado. Se queda con el show del fútbol. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!